Perros de batalla 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 No, no, no. No, no, no. ¡Asegura en el perímetro! ¡Vamos, vamos! ¡Asegura en el perímetro! ¡Asegura en el perímetro! ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo ha pasado? Ha empezado a las ocho y media, señor presidente. Y sigue pasando. Llamen al general Moni, no al Soko. Lo hemos avisado, señor. Se ha puesto al mando del 75 de los Rangers y del 24 de las STS. También hemos llamado a la unidad de biodefensa. Atención. Quiero que sellen todos los accesos. Que no salga nadie. Monten dispositivos en puertas, túneles y embarques. En todas partes. Comandante Hoffman, se ha producido un ataque en el JFK. ¿Con qué agente químico? Verá, no estamos seguros, señor. El ejército se ha hecho cargo. Pero, señor, los informes que llegan son increíbles. Le espero un helicóptero para llevarle a Nueva York. De acuerdo. Cuida bien del fuerte, Roger. Gracias. ¿Cuál es el momento en cambio? No lo sé, es horrible. Sí, aquella zona. Coronel Falcons, responda. Señor. Aún no sabemos qué ha pasado. Así que solo emplearemos el gas. No quiero provocar más bajas. Sí, señor. Descienda. Rubén. Buenas tardes. No. Dar. Pero, entre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¿A dónde va? ¡Alto! ¡Alto! ¿Qué quieren? ¡Las manos! ¡Las manos arriba! ¡ soap! ¡Soy ciudadano americano! ¡Al suelo! ¡Tengo mis derechos! ¡Al suelo y boca abajo! ¡Túmbese! ¡Túmbese! ¡Túmbese, señor! Vuelva a la fila con los demás. ¡O le disparo! Creo que no lo entiende. Ocurrió antes de que huiera. Márquenlo y llévenselo. Continúen. No se detengan. ¿Lo han matado? No, claro que no. Tómeselas. Extienda el brazo. Es un microchip. Por su seguridad y también por la nuestra. Ya puede pasar. ¿El siguiente? ¿El siguiente? Sigan caminando. Vamos, esto no es un desfile. Continúen. Tiene que levantarse. Lo siento, creo que las pastillas... He dicho que se levanten. Quítame las manos de encima. Baje el arma, cabo. ¿No me ha oído? He dicho que baje el arma. ¿Se encuentra bien? Busquemos un sitio donde pueda recostarse. Si le vuelvo a pillar maltratando a los pacientes, Parkins, le montaré un consejo de guerra y me aseguraré de que lo empapelen bien. ¿He hablado claro? Sí, señor. Tenemos que mantenerlos en calma. Con el ritmo cardíaco al mínimo y sin estrés. Vamos. Gracias, capitán. ¿Mejor? Sí. Perfecto. Lo está haciendo muy bien. Ya estamos. Cuidado. Túmbese. Eso es. Ahora relájese. ¿Y esa marca? ¿Así que le gustan los perros? Antes sí. Ahora mis sentimientos son algo confusos. Ya. Verá, soy fotógrafa de fauna salvaje. ¿En serio? Qué interesante. ¿Cuál es su especialidad? Oiga, no se preocupe. Pronto podrá trabajar. Controlaremos esta situación y todos podrán volver a hacer su vida de nuevo. ¿Ya tienen cura? Bueno, la verdad es que andamos a ciegas. Le mentiría si le dijera que estamos a punto de encontrarla. Lo primero es averiguar el origen de la infección. Es decir, al paciente cero. Exactamente. Me ocurrió antes de... Lo del aeropuerto. El mordisco. ¿Se encuentra bien? Nombre ya da, por favor. Puede llamarme Susan, si le apetece. Señor, solo queremos ayudar. Genial. Pues podría desatarme para empezar. Hammond. Carl Hammond. Treinta y tres años. Extienda el brazo, por favor. Señor Hammond. Esto les encanta. ¿Eh? Tratarnos como animales para experimentar con nosotros. Le pone cachonda, ¿verdad? General, el comandante Hoffman. Gracias, capitán. General Monning. Comandante. ¿Cuánto tiempo, señor? Ya lo creo. ¿Aún trabaja con terroristas? ¿Por qué lo dice? El principal sospechoso del ataque con Antrax que sufrimos en 2001 era un científico de biodefensa. ¿Me equivoco? Lo era, señor. Yo mismo lo denuncié. Confió en un hombre que tenía acceso a un veneno mortal y murió gente. No quiero que vuelva a ocurrir, ¿comprende? Sí, señor. Confiaría mi vida a mis hombres. ¿Y sabe por qué? Se lo han ganado. Pues tal vez debería pedirles que tuviesen algo más de tacto cuando se ocupan de los enfermos. No deja. ¿Juega usted al fútbol, comandante? Señor. En tercero de secundaria. Nuestro equipo quedó el último de la división. El entrenador nos daba una palmadita después de cada derrota y nos decía, lo habéis hecho muy bien. Al año siguiente apareció aquel cabrón, hijo de puta. Nos hizo la vida imposible. ¿Y sabe lo que pasó? No, señor. Que ganamos el título. Era un entrenador que entendía la necesidad de disciplina. Ellos no son jugadores de fútbol. Son víctimas. 230 infectados y 150 cadáveres metidos en bolsas. Ya lo sé, señor. ¿Sabe lo que hacen esas criaturas? Lo sé, pero... Si te muerden en el brazo y te meten saliva, acabas aquí. Y si te desgarran la garganta o te cortan una arteria, acabas bajo tierra. No me gusta tener que violar sus libertades civiles, se lo aseguro. Pero mi deber es defender al país y a los ciudadanos de cualquier amenaza. Es el mismo deber que tengo yo, señor. Y cuanto más calmados estén, mejor será para todos. Me encargaré de que mis hombres cumplan el protocolo de seguridad. Es mi trabajo. Usted concéntrese en el suyo. Sacuda almohadas y cambie sábanas. Además de eso, señor, debo supervisar la búsqueda de una cura e informar directamente al presidente. Supervise lo que le dé la gana. Pero no olvide dónde está, comandante. Relájese, Hoffman. Queremos lo mismo. Me gustaría empezar por el aeropuerto, señor. Con suerte, alguna cámara de vigilancia habrá captado imágenes de polimed. Informe. ¿Coronel Falcons? ¿A dónde ha ido? Vamos. No disparen a menos que sea estrictamente necesario. Tratamos con un ser humano. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¡Santo cielo! ¡Santo cielo! Ya basta. He dicho que ya basta. Es un ser humano. ¿Recuerda? Que acaba de matar a cuatro personas, comandante. No, no pude evitarlo. Debería denunciarle. Coronel, responda. Aquí Falcons. Ya pasado. Lo tenemos. Buen trabajo. Tráiganlo de vuelta. Enseguida, señor. Ha matado a cuatro de mis hombres, señor Jamón. ¿Quién es? Lo siento. No quería matarlos. Lo comprendo. No me gusta, pero lo comprendo. Autoconservación. Un instinto común a todos los seres vivos del planeta. En cambio, los ordenadores no tienen instinto. Y sin embargo, confiamos en ellos para que luchen por nosotros. La cuestión es que dependemos demasiado de la tecnología. Un fallo humano puede ser igual de peligroso. No me malinterprete, Falcons. Hay un momento y un lugar para las máquinas. Pero al final son los soldados quienes ganan las guerras. ¿Qué quieren de mí? Que sirva a su país, hijo. Tráiganlo. ¿Qué coño está pasando aquí? Ahora veremos lo duro que eres. Administra en el suelo. ¿Para qué es, señor? Veamos lo que saben hacer. Deporez en el suelo. ¿Qué? Decir. ¡Gracias! ¡Gracias! El señor Hammond, ¿no? Tengo un buen presentimiento. Considérense afortunados. Hoy comienza una nueva era, con el mayor avance en armamento militar desde los drones Predator. Ven, líquídelo. Se transmite por la saliva, no por la sangre. Así que cualquiera que sufra una mordedura que no sea mortal, se infecta de inmediato. En cuanto se acelera su ritmo cardíaco, se vuelven feroces y atacan a quien se ponga por delante. ¿Cree que tiene cura? En teoría podríamos sintetizar una cura a partir de los anticuerpos que combaten la infección. Si conseguimos encontrar al paciente cero, tal vez tenga esos anticuerpos. Disculpe, general. ¿Puedo hablar con usted, señor? Claro, comandante. En privado. Disculpe. Acabo de ver a un hombre en el depósito con la garganta destrozada. Ya. Era el señor Jamón. El tipo al que cazaron antes. Atacó otra vez. Tuvimos que intervenir y acabaron muertos los dos. Me encantará ver esa cinta de vigilancia. Desde luego. Pero antes tengo que ir al aeropuerto. Con suerte. Identificaremos al paciente cero. Perdone. Comandante, soy Ellen Gordon, del CDC. Encantado. Cuando examine las grabaciones, debería buscar síntomas de ansiedad o comportamiento errático entre los pasajeros. Parece que son los primeros indicios que preceden a la transformación. Empiece en aduanas. Hay testigos que afirman que los ataques comenzaron allí. Lore. Gracias, doctora. A usted. General. Continúe con su trabajo, doctora. Sí, señor. ¿Sabe, coronel? Los tipos como Hoffman necesitan tener claro que todos jugamos en el mismo equipo. Pero, señor, ¿seguro que queremos una cura? La producirán a escala masiva. Solo si esto se hace público. Para mí será un placer mantener a Hoffman a raya. Él hace su trabajo. Solo intenta comprender el origen del comportamiento de esas bestias. Y a mí me interesa que lo descubra. Creo que su visita al aeropuerto acabará dándonos lo que más nos interesa. El control absoluto. Esa es la clave. Cooperación. Comandante Hoffman, biodefensa. ¿Qué diablos? Comandante Hoffman. Max Stevens, director de aduanas y seguridad del JFK. ¿Quiere acompañarme, por favor? Uno de esos bichos destrozó el centro de vigilancia, así que no hay grabaciones de seguridad. Pero tengo algo mejor. Este sistema no es público y nadie más lo tiene que yo sepa. Observe. Joder. Sí. Es increíble. Se ve todo. Cada pelo, cada arruga. ¿Y esto pasó antes del ataque? Cuatro minutos y medio antes. Por desgracia, la siguiente imagen es esta. El sistema solo registra una imagen cada cinco minutos, y a la hora que tomó esta, el ataque, ya había empezado. Se ve al detalle. ¿Puede volver a la imagen anterior? ¿Qué pasa? Sí. ¡Suscríbete! ¿La reconoce? Sí, es fotógrafa de fauna. ¿Cree que esa cámara habrá sobrevivido? ¿La cámara? Es ingeniería japonesa profesional hecha para el trabajo de campo. Aguantaría hasta un bombardeo. ¿La tiene? Sí, la tengo. Sígame. Las cámaras SLR son material de primerísima calidad y ofrecen más resolución que las comunes. Le sorprendería saber lo que algunos son capaces de dejar en tierra por subir a un avión. Como si valiera la pena ahorrarse los dos kilos de un portátil. Este es mi pequeño Fornox. Veamos. Fotografía. Ah, aquí está. ¿Lo ve? Ni un rasguño. Gracias. ¿Lo tiene claro? Sí, señor. Pues ya conoce su misión. Haré mi parte, señor. Y usted cumpla su palabra. Cuente con ello. Llevaremos a su familia a una instalación privada, lejos de la isla de War. Fíjese. ¿Lo ven? Es del día anterior al incidente. Ah, estaba infectada. ¿Y? Es lo que esa mujer intentaba decirme. La mordieron antes de llegar al aeropuerto. General, soy Hoffman. Ya tenemos al paciente cero. Se llama Donna Borlis. Empieza el trabajo. ¡Gracias! Ahora. Sabemos que llegó en un avión canadiense. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Alto! No quiero matarte. ¿Vale? Ni hacerte daño. Solo tienes que calmarte. Escucha, hay una parte de ti que es humana. ¿Entiendes eso? Bien. Eres tú quien tiene el control. ¿De acuerdo? Muy bien. Mantén la calma. ¡No! General, Hoffman sigue vivo. Hágame un favor. Averigüe todo lo que pueda sobre Donna Borges. De dónde venía, a dónde iba, con quién pudo haber tenido contacto. ¿Qué está buscando? Necesito alguna prueba sólida de que la mordieron antes de entrar en la terminal y de que no hay nadie más infectado. De acuerdo. Bien. Gracias. No hay nadie más. No hay nadie más. Son escasos, más comunes en Norteamérica. Perfecto. Es producto del cruce de perros domésticos con lobos salvajes. Los primeros colonos canadienses los tomaron por hombres lobo. Entiendo. Y Donna es fotógrafa de fauna salvaje. Exacto. Fue a Canadá. Fotografió a un lobo. Es obvio que se acercó demasiado. La mordió y regresó en avión. Viajó hasta Nueva York y acabó infectando a todo el aeropuerto. He cargado una imagen en el servidor del sistema. Si estoy en lo cierto, es la mujer que buscamos. General, he llamado a la casa... No se precipite, Hoffman. ¿Perdone? ¿Qué? Hay que analizar la información. Si lo de Borges es cierto, avisaremos al presidente. Pero, general... Es hora de hablar con la Casa Blanca e informar de que el comandante Hoffman ya no es de fiar. Señor Taylor. Señor. Póngame con defensa. Con el secretario Woods. Enseguida, señor. Encuentre a esa mujer. Sí, señor. Ni los sueñes. No nos dejarán salir. Quieren estudiarnos. Harán que nos transformemos en lobos. Nos manipularán. Y cuando estemos a punto, nos criarán como ganado. Es un plan arriesgado, general. El riesgo implica recompensa, señor secretario. Nuestras tropas están muy diseminadas y faltas de apoyo. El potencial militar de esas criaturas podría garantizar la seguridad durante décadas. Y las aplicaciones son ilimitadas. Espero que sepa bien lo que hace, Chris. Porque si esta situación se descontrola, hará que la tuberculosis parezca un resfriado. Hemos tomado muchas precauciones. ¿Y qué le han dicho los científicos? La doctora Gordon y su equipo están colaborando. Pero el comandante Hoffman es un problema. ¿Ya tenemos la imagen? Sí, señor. La estamos subiendo. ¿Han visto a esta mujer? Ahora sí que estoy en un buen lío. Sí, en aquella zona. ¿Por allí? Objetivo localizado. Solo tranquilizantes. La queremos viva. Objetivo localizado. Solo tranquilizantes. La queremos viva. ¡No! 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 ¡No también! por el parque. Que cierren toda la zona. Coronel Falcon, se dirige a la arboleta. La tiene a 300 metros. Vaya por detrás. La interceptaremos al otro lado. ¡A la derecha! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Lancen la red! ¡Dispare! Ya basta. General, la paciente cero. Donna Borges alquiló una avioneta hace cuatro días para ir de Vancouver a una zona remota del Parque Nacional de Lequani, en Yukon. Hace 12 días subió a un avión en Yellowknife. Hizo escala en Toronto, donde atravesó un escáner de cuerpo completo antes de embarcar en un vuelo de Canavian Airlines que aterrizó en el JFK a las 8 y 5 de la mañana. ¿Hay algo significativo en el escáner? Aún no lo sé. Cuando acabe la descarga, lo comprobaré. Su cuerpo experimentó una transformación completa. Sistema esquelético, órganos, ADN... Todo el organismo adoptó una forma canina y acto seguido empezó a atacar a quienes tenía más cerca. En tan solo 23 minutos, 230 personas se infectaron con el virus. En esta simulación podemos observar cómo un anticuerpo humano detecta un antígeno extraño y se adhiere a él. Esto es lo que ocurre en cualquier infección normal. Si el lobo anfitrión inoculó antígenos a la paciente cero, sus anticuerpos deberían hacer lo mismo. Sin embargo, esto es lo que hemos observado en la muestra de sangre que le hemos extraído esta mañana. Los anticuerpos no se adhieren. No, señor. Hemos perdido el tiempo. Todo lo contrario, señor. Es de gran valor para la investigación y la observación. ¿Qué hace? Mátela. ¿Qué? Espere, ¿a qué viene? Es una amenaza. Es cierto, Hoffman. Le cuesta detectar las amenazas. Tal vez deberíamos dejarla vivir para que extienda el virus por todo el país, como hizo usted con aquel compañero suyo. No es lo mismo. Esta mujer es inocente. Le aconsejo que no se meta. Aquí no tiene autoridad. No. Pero el presidente de la nación, sí. Solo conseguiría empeorar las cosas. La Casa Blanca no tomará en serio a alguien que creen que está infectado. Les he dicho que ha contraído el virus mientras investigaba en el aeropuerto. ¿Por qué ha hecho eso? General, escúcheme, por favor. No puede matarla. Ella es nuestra única conexión con el lobo anfitrión. Créame, necesito a esta mujer viva. General. ¿Qué pasa? Un tal Max Stevens del JFK pregunta por el comandante Hoffman. ¿Conoce a ese hombre? Sí, señor. Dígale que pase. Ya estoy harto. Nos tienen aquí prisioneros y nos tratan como ratas de laboratorio. Nadie va a ayudarnos. Si queremos salir, tendremos que apañárnosla solos. Pero somos diez veces más que ellos. Hay que hacer algo. ¿Qué quiere? Vaya, es ella. El comandante Hoffman me pidió que hiciera algunas averiguaciones sobre la señorita Borges. Y, bueno, les he traído el escáner corporal completo que le hicieron en Toronto. ¿Me permite? Claro. Gracias. Eso parece el diente de un animal. ¿Un diente? Si pertenece al lobo anfitrión, ya tenemos el antígeno. Es una braticardia. No la toqué. Está loco. Si el virus tiene cura, no me sirve de nada. ¿Quiere convertirlos en armas? Se imagina entrenarlos. Los sentidos, el instinto y la fuerza de un animal. Más el intelecto de un hombre. Si hubiera una cura, tendría que estar oculta en el Pentágono para que el enemigo no la usara contra nosotros. ¿A dónde va, señor Stevens? Podemos prescindir de ella. Si suelta a esas criaturas en un campo de batalla, el virus se extenderá por el planeta como una plaga. Quien sufra un ataque se convertirá en portador del virus. No si el mordisco inocula una neurotoxina programada genéticamente y a la cual solo nuestros lobos serían inmunes. Lo usará mucho más mortíferos. No podemos dejarla morir. Hablará. Hablará con nosotros. No hemos confirmado la conexión. Tenemos que examinar el diente. Tal vez nos equivoquemos. Sus anticuerpos no funcionan. Ya lo han visto. General, por favor, escúcheme. Ella es nuestra única conexión con el lobo anfitrión. Tal vez nos diga dónde lo vio por última vez o dónde vive. Pero si la mata, no tendremos absolutamente nada. Atiéndala. No respira. Inyecte un miligramo de epinefrina. No responde. Voy a ponerle el desfibrilador. Fuera. 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 Ya se está venida. Sáquele el diente. Ahora. Tengo que abrirle el brazo. Lo tiene debajo de unos tendones. Hágalo. Escalpelo. 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 No, no, no. ¡Salga de aquí, general! ¡No, no, no! No se mueva. Me llamo Brian. Queremos protegerla, dona. Eso es. Bien. Nos ocuparemos de usted, ¿de acuerdo? Todo irá bien. Lo ha conseguido. ¡No! 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 Que salgan los QRF. Prioridad máxima. Mayday, mayday, aviso de emergencia desde la isla de Wors. Todos los pacientes han escapado y se dirigen a Manhattan. Se han transformado en lobos y son muy peligrosos. No me importa lo que cueste. Tenemos una reunión el viernes y necesito que estés en primera fila. Una sola que jamás. Señor presidente, tenemos que llevarle a un lugar seguro. Hemos perdido el control de la isla. ¿Qué ha pasado? Los lobos han huido, señor. Se dirigen hacia el sur de Manhattan. No, señor, eso no es cierto. Solo quería que pensaran que estaba infectado para quitarme de en medio. Escuche, tiene que confiar en mí. Oiga, el general se ha extralimitado. Él es el responsable. No, señor presidente. Mire, con todo respeto, no pienso entregarme. ¿Le ha colgado al presidente? Sí, pero Nueva York se sume en el caos mientras hablamos. No me quedaré sin hacer nada. De acuerdo. Donna, venga aquí. Quiero que se ponga esto. Sirve para controlar el pulso. No permita que supere las 150 pulsaciones. Luego se lo explicaremos todo, se lo prometo. Monning habrá enviado una patrulla para capturarnos. Tenemos que salir de la isla ahora mismo. Vamos. Adelante. Vamos. ¡Al suelo! ¿Por qué nos disparan? La cura del virus podría estar dentro de su brazo. Si el general lo consigue, hará lo posible por ocultarla. Tenemos que llevarla a algún lugar donde podamos extraerle el diente. Acállense y avancen. ¡Ahora! Que acuda a una unidad. Dígales que arresten al comandante Hoffman y a la doctora Gordon. Inmediatamente. Sí, señor presidente. ¡Dios mío! General, siguen avanzando hacia el sur. Van directos a Central Park. El secretario está sobre aviso. Vamos a cerrar los puentes y a poner la ciudad en cuarentena. Buen trabajo, Sims. Y el sistema de mastreo. Estamos cargando las coordenadas. Le avisaré cuando esté funcionando. ¡No! ¡No! Los lobos destrozarán la ciudad buscando una salida. El ejército no permitirá que salgan. Todo es culpa mía. Si no hubiera dejado que me infectaran, nada de esto habría pasado. Tranquila. ¡No puedo! ¡Hay gente muriendo! ¡Sáqueme esta cosa del brazo! ¡Lo haremos! ¿Ha pensado en algún sitio? La universidad tiene todo lo necesario. Pero no sé cómo llegar allí. Con un barco. ¿Está electrificada? Apártese. ¿Y ahora qué? Tengo una idea. Tengo un barco. ¡Gracias! No sé, hay mucha altura. Relájese un poco. No creo que pueda hacerlo. Todo irá bien siempre que no caiga antes de tiempo. ¡Qué bien! Haga lo mismo que yo. ¿Le aguantará bien el pulso? Creo que sí. Bien, fotógrafa de lobos asesinos y acróbata. ¿Hay algo más que debamos saber de usted? Yo paso. ¡Al barco! ¡Deprisa! ¡Vamos, vamos! Taylor, desconecte la valla de la esquina noroeste. ¡Rápido! Sí, señor. Corta la corriente de la zona 2. ¿Está bien? ¡Sí! ¡Pero tenemos compañía! Embarcación fugitiva. Le ordeno que apague el motor inmediatamente y se prepare para ser abordada. Acérquese más. ¡Agáchese y agárrese! ¡Nos alcanzan! ¡Allá vamos! ¿Qué hace? ¡Maldita sea! Espere. Señor presidente, Manhattan está en cuarentena. Y los lobos campan por toda la isla. ¿Por qué no funciona el gas igual que en el JFK? El JFK estaba cerrado, señor. Ahora respiran aire limpio. Se dirigen a Central Park. Tenemos que tomar una decisión. Vía libre. Pueden usar munición letal. Adelante. Les hemos pedido a lo ester de luz del Tailand, señor. No importa. Ya los tengo. Voy para allá. Señor, tenemos la autorización del presidente. Ya era hora. Abátanlos. Atención va hacia vosotros, de norte a sur. Ya vienen. Armas a punto. Preparados para disparar. ¡Fuego! ¡Vámonos por ellos! ¡Se van disparando! ¡Se aceriren, se atribuye! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Renny! ¿A cuánto tiempo estamos de la universidad? Estamos a unos 15 minutos. No tenemos tanto tiempo. Dígame una cosa. ¿Por qué le mordió el lobo? Vi las fotografías del lobo negro. ¿Pero por qué le mordió? ¿Ha estado cerca de un depredador? La verdad es que sí. Yo quise acercarme lo máximo posible. Ya. Pues se acercó tanto que ahora ya forma parte de la familia. Literalmente. Necesitamos un vehículo. ¡Salga! ¡Lárguese! Contacto visual. Van hacia el sur por la quinta. Están justo debajo. Permiso para disparar. ¡Dios! ¡Dios! ¡Joder! 37 de la avenida a oeste. Se dirigen hacia Broadway. Oiga, comandante. Quiero saber a qué se refería cuando ha dicho que el ejército no permitía que los lobos cruzaran los límites de la ciudad. Tras lo del JFK, las autoridades decidieron que si el virus llegaba a la ciudad, el riesgo de contagio sería incontrolable. Así que montaron una operación militar para erradicarlo. ¿Cómo? No puede hablar en serio. ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Acelere! ¿Cómo nos han encontrado? Por el chip. ¿Qué chip? Todos los pacientes llevan un chip localizador en el brazo. ¡Aún nos siguen! Ya lo veo. Intentaré despistarlos. ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Apagado! 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 ¡No! ¡Suélteme! ¡Súbanla al coche! ¡A las dos! ¡No! General Monning. Adelante. Tenemos a la mujer y a la doctora, señor. Hoffman está muerto. Vuelvan a Wards. Sí, señor. Escuche, Falcons. Tense prisa. La ciudad se queda sin tiempo. Los globos han llegado hasta el sur de Manhattan. Solo es cuestión de tiempo que salgan de la isla. La pandemia de gripe de 1918 mató a 90 millones de personas en un año. Si no contenemos la expansión de este virus, toda la población del país estará infectada en 72 horas. Y en dos semanas, todo el hemisferio occidental. Hablamos de una de las ciudades más grandes del mundo. y de matar a casi dos millones de personas. ¿Y la solución que propone es barrerlos del mapa? Señor, si no actuamos, el virus acabará con toda la raza humana. Y si no hay una cura, el exterminio es la única opción. La operación será rápida y eficaz, señor. Inutilizaremos todos los accesos a la ciudad. Los túneles y los puentes. Luego lanzaremos las cargas. Baterías explosivas de combustible que arrasarán la isla. Señor, si vamos a actuar, este es el momento. Duro es el cometido de quien lleva la corona. Solo pido que las almas de esos valientes americanos descansen en paz. Y que la historia comprenda la necesidad de tomar esta decisión difícil y terrible. No, 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 no. No, no. Se retiran. Paciente cero. Nos lo ha puesto muy difícil. Consígame el diente. Me aseguraré personalmente de que reciba el castigo que merece por todo lo que ha hecho General Monin. Motín, tortura, asesinato. La historia no le recordará como a un patriota, sino como a un matón de salmata. Acepto hacer el sacrificio por el país que juré proteger. Pronto no habrá ningún país al que proteger. Si la manada consigue salir de la ciudad, la infección se extenderá sin control. Ya no habrá manera de pararlo. No saldrán de la ciudad. Se lo prometo. No saldrán de la ciudad. Tiene diez minutos, doctora. No le haré daño. Todo irá bien. Lo sé. Confío en usted. No le haré daño. ¡Suscríbete! Los anticuerpos. ¡Hay que cerrar! Los anticuerpos, doctora. Tienes cinco minutos. En este momento, el banal se dirige al puente de Brooklyn. Manténganse alejados de la zona. Dóna, haga presión aquí. Tic-tac, doctora. Libre el infierno. El banal se dirige al puente de Brooklyn. Conocí tu. Llega de Brooklyn. Jejába deột. El banal se dirige al puente de Brooklyn. No. Deja, ¿no? Tienes cinco minutos. Dijo, ¿no? Pase lo que pase, sé que no será culpa suya. ¿Cuánto tardan los anticuerpos en reaccionar al virus? El reconocimiento varía dependiendo del tipo de antígeno. Y yo no había hecho esto en toda mi vida. ¡Espere! Deme el vial. Dona. El vial, doctora. Tenemos la cura. ¡Vamos! Capitán, ¿qué pasa allá abajo? Vamos, no irán a ninguna parte. Una explosión, señor. Hoffman. Dona. Dona, puede levantarse. No tengo ni idea de cómo saldremos de aquí. ¡Brian! ¿Estáis bien? Gracias a Dios. Ya lo tengo, Brian. Ha funcionado. Muy bien. Sí. Seguidme. Tenemos que salir de aquí. No saldrá de la isla con ese diente, Hoffman. Si no se rinde en diez segundos, abriremos fuego. Si nos mata, jamás lo encontrará. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Espere! ¡Espere! Ahora ya tiene la cura. Deje que ellas se vayan. Entrégueme el diente. ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¡A cubierto! ¿Y Monin? Se lo han comido. ¿Tienes el diente? Está aquí. Bien. Salgamos de esta maldita isla. ¡Vale! 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 ¡Mando aéreo! ¡Sementales a punto! ¡Sementales en vuelo! ¡Tiempo al objetivo 12 minutos! Hay que llegar al laboratorio y replicar la cura. ¿Sabes pilotar? Hace mucho tiempo que no vuela. Supongo que me acordaré. Sentaos y agarraos fuerte. ¡Va bien por ahí! ¡Atrás! ¡No lo conseguiremos! ¡Subimos! ¡Vamos a caer! ¡Informe de situación! ¡Cambio! ¡Mando aéreo! Aquí semental 1. Rango alcanzado. Comienzo la activación. Estamos en T-6 minutos. ¡Brayan! 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 Recuerda partidia. Avancen hacia los objetivos. Vía libre para disparar. Recibido. Seguimos el rumbo previsto. Ataque en 30 segundos. Puente de plugin fijado. Abriendo pago. Objetivo alcanzado. Puente de Manhattan fijado. Disparando. Seguimos el rumbo previsto. Seguimos el rumbo previsto. Mastica esto, cabrón. Mando aéreo. Aquí Semental 1. Preparando el lanzamiento. Lo que hacemos siempre acaba pasando factura. No. Supongo que me lo merezco. No digas eso. Te vas a poner bien. Hazme un favor. Diles... Quiero que les digas a todos... que siento no haber... Yo también lo siento. Tengo que irnos. Puente de Queensboro fijado. ¡Fuego! Ya no hay tiempo. Es inútil. Están aislando Manhattan. Pero aún podemos salvarla. Si les decimos que tenemos la cura. Pues démonos prisa. Valkyria 2 a control. Espero confirmación. Objetivo confirmado. Roger. Puente a la vista y al rango de tiro. Disparando. Tengo el diente. Vámonos. Puente a Robert Kennedy en rango y fijado. Disparando. Mando aéreo. Aquí Semental 1. Armas a punto. 90 segundos para el lanzamiento. Semental 2. Armas a punto. Manténgase a cubierto. Nordcom. Adelante. Identifíquese. Comandante Brian Hoffman. Llamo desde la isla de Ward. Tengo un mensaje vital para el presidente de los Estados Unidos. Repito. Tengo un mensaje vital para el presidente. Hay que abortar la misión de inmediato. 60 segundos. He conseguido una cura efectiva para el virus canino. Detengan el bombardeo ahora mismo. Apártense. Dejen paso. Apártense. Señor. Acaba de llegar. Es un mensaje operativo. Viene de Nordcom. Veámoslo. Rampa abierta. 30 segundos. Identifíquese. Soy Hoffman, señor. Tengo la cura para el virus en mi poder. ¿Dónde está Brian? En el puente Robert Kennedy. Y tengo una cura para el virus. Cambio. 20. 19. 18. ¿Cómo sé que no intenta salvarse a sí mismo? Ya me conoce y sabe que daría mi vida por detener el contagio. Se lo suplico, señor. Hemos obtenido los anticuerpos de un diente de lo... 10 segundos, señor. Si nos pierde, perderá también la cura. 5 segundos. 3, 2, 1. Aborten. Empieza la he soltado. Patiente de la dire. Impacto en 30 segundos. Cemental 1 y 2. Vuelvan a la base. Impacto inminente. No podemos hacer más. ¡Dios mío! A todas las estaciones, informe de situación. Centro de mando. Todos los puentes asegurados. El virus no ha salido de Manhattan. Hemos contenido la infección. No hay contagio fuera de la isla. ¿Y los daños? El impacto ha sido sobre el este de Manhattan, señor. Una zona que estaba evanguada. No esperamos que haya bajas. Hijo de Manny Gordon. ¡Qué? . ¿Qué? Ha sido un día horrible. Sí. . . . . Amén. 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 Amén.